Olis, está mi mami y el Adolfo comiendo helado. ¿Qué helado elegiste, Adolfo? No sé. Chocolate, chocolate. Chocolate, chocolate. ¿Qué helado elegiste? Fruto del bosque y limón. ¿Y eligieron limón? Sí. ¿Y por qué rosado? Fruto del bosque. Ay, yo creía que era el mismo sabor que el del Adolfo. El de vainilla. Vainilla y chocolate. ¿Pero y ese rosado que le dieron? Cotillo. ¿Eran tres sabores? Parece. No eran dos nomás. Ya. Pero eran tres de regalo. Y yo estoy tomando un jugo con un pie. Soy diferente. Diferente. Hoy día aprendí a hacer masajes. Y puse en Facebook. ¿Quién quiere hacer masajes? Aparecieron todos. Todos querían masajes. Y puta. ¿Puedo cobrar entonces? A cobrar. Siquiera 10 lucas por persona. Por media hora. Decían. No, pero los profesionales. El profe nos contó que en el casino. Cobran hasta 30 lucas. Por media hora de masajes. Y dijo. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué se hace en la vida? ¿Haciendo puros masajes? Y dije. Y yo así como que. Pero igual algunos como que te cansáis. Es depende de la técnica. Igual había un niño que me preguntó en Twitter si yo les podía enseñar a ellos. Pero no. Porque si no yo perdería mi pega. Entonces no les voy a enseñar a cómo hacer. No me conviene hacer masajes. Se supone que a Chuchu le van a cambiar la... ¿Cómo se llama? El velador hoy día. Van a ir a buscarlo. Y espero que se lo cambien. Y lo endermicen al pobre. Porque sufrió mucho. Igual que internet. Se supone que le iban a colocar ayer. Y no fueron. Y no fueron. Y eso. Después voy a grabar a donde vayamos. No llevarse el caballo ni el dragón. Mi mamá le regaló como adornitos. Y mi mamá dice que eso le pasa por no llevarse el caballo. Ni el dragoncito que le regaló. De ahí saqué la maldad que tengo. ¿Ven? Chao. Olis. Volví a mi casa. Con la mía. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La mía. ¿Qué más? No hice nada más. Fuimos al doctor con mi mami. Lo más gracioso de todo es que fue a la fisiatra. Porque le tenía un dolor como en las caderas. Y al final no tenía un dolor en las caderas. Y si no. Era una tendinitis de un músculo. Y tiene que ir al kine. Esa es la más graciosa. Niñas. Si me dicen las amas y sumis. Sí. Y como tiene que ir al kine. Me dijo. Pero tú hazme cosas. Así como a ver qué le hacemos a mi mami. Para que no gaste dinero en el kine. ¿Cierto? ¿Chum? ¿Cats? Mira. ¿Sani? Es la Sani, ¿no? No. Es la Chumita. ¿Qué? Cachan. Tengo escondidas las galletitas. A ver, bebé. Cachan. Está lleno de pelo. La cama de cats de escritorio. Es una cama de cats de escritorio. ¿Chumi? Te escucho, Chumi. Vamos a ver si está ahí. Aquí hay que arretarla. Si se mete ahí. Ven. Ahí tengo un par de cookies por hacer. Chumi, te veo. ¿Estás aquí o no? No. Aquí está la Chumi. Ahí las galletitas están escondidas. Mira, vienen todas. Tengo acá las galletitas. Vengan. Vengan, niñas. Las galletitas. Sentí que estaba ahí. Quizás me hizo lisa esta gata. Y creo que no le voy a pillar. Falta un plato. Está por ahí escondido. Las galletitas nuevas tienen. Las gatas les gusta tomar agua fresca. Por eso hay que cambiarle el agua cada rato. Igual que el alimento de gato hay que dárselo fresquito. Como que tienen sus mañas las gatas. ¿Cierto? Esto es lo más mañosa, mi baby. Mañana tengo clases en la tarde. Eso es lo malo. Que las clases son en la tarde y me acortan todo el día. Estoy cansada. Aunque fue clase toda la mañana. Pero aproveché varios días. Harto, harto el día. Harto. Me tengo que bañar. ¿Qué horas son? Vemos por ahí la hora. Las nueve. Les estoy intentando subir los videos antes de las diez. Porque sé que muchos tienen que entrar a clases. Y tienen que dormirse temprano. Y dormir sus ocho horas diarias. Perdón. Los niños que entran a las ocho y tienen que levantarse a las seis. Y eso. Así que nos vemos mañana. Antes de irme, sí. Les quiero decir que vean el video de Adventure Time Battle Buddy 1. Que lo comenten. Porque varios no lo han visto. Lo puedo ver por la cantidad de me gusta y reproducciones comparado con mis otros videos. Que no sé. Lo subí muy temprano parece. Cuando subo videos muy temprano pasa ese efecto. De que muchos creen que no subí videos. Y sí, lo subí. Les dejaré el link acá abajo para que le echen un vistazo. Porque está bastante entretenido. Y aunque no lo crean, jugué 21 minutos un juego. 21 minutos. Bastante, bastante. Y eso. ¿Qué clase tengo mañana? Ah, mañana tengo hartas clases con los chicos. Entonces voy a grabar algo. Vamos a dar jugo porque como que las clases que hemos tenido no hemos estado todo el grupo completo. Porque algunos se han atrasado. Y en algunos ramos como que se entiende. Que no estamos todos. Entonces por eso. Y eso. Nos vemos mañana. La otra semana fin de semana largo. Yo creo que me voy a quedar aquí. No viajaré. No sé si Nicolás viaje. No creo que le dé paja. Pregúntenle. O yo le daré a preguntar. No ustedes. Y nos vemos. Bye bye a todos. A todos. Aprendí a hacer masajes. Chau. 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 Chau.